En un restaurante en San Javier, Comuna 13 de Medellín, se registró el homicidio con arma de fuego de un comerciante de 53 años. Las autoridades capturaron a uno de los presuntos responsables de este crimen, mientras quien sería su cómplice logró huir. Los dos presuntos responsables del homicidio huían en una motocicleta cuando chocaron con otra. Ambos huyeron del lugar dejando el vehículo tirado. La policía logró capturar a uno de ellos. En la oportuna información que se recibe de los ciudadanos que observan el hecho inicialmente, en la oportuna reacción de las cámaras que tenemos en la ciudad, se puede observar el hecho y se puede acudir prontamente con la Policía Nacional. Es así como en la reacción se captura uno de los sujetos que cegó la vida de esta persona. El otro sujeto, según las autoridades, ya habría sido identificado. Posterior a esto viene el proceso investigativo por parte que está en cabeza de la Fiscalía, de la Policía Judicial, tanto de la Fiscalía como de la Policía Nacional. Y a futuro se podrá dar información ya más concreta frente a qué fue lo que ocurrió o qué fue lo que generó este hecho. Autoridades investigan si el comerciante tenía amenazas en su contra.